Hola, bueno, y nos quedamos con ganas en Salento de ver colibríes, entonces nos vinimos para Calarcá a ver especies de colibríes, a ver especies de aves y también a un mariposario que tienen aquí. El costo es de 50 mil pesos por persona, entonces acompáñenme a ver a mirar estas esmorzuras de aves que tiene el departamento del Quindío. Pasemos a los museos y al mariposario. Qué espectáculo el que se ve acá en este jardín botánico. Aquí en este jardín botánico se pueden observar 14 especies de colibríes. En este jardín botánico del Quindío tenemos 214, un número interesante pues para un bosque que es relativamente pequeño. Además que la familia Las Palmas es una familia botánica increíble por la cantidad de usos. Por ejemplo, con las hojas se pueden utilizar para hacer techos o se extraen fibras y con las fibras de las palmas se hacen hamacas, sombreros, mochilas, esteras, escobas. Bueno, una cantidad de productos. Deben existir alrededor de unas 10 mil especies de helechos de las cuales el 30% los llaman son siateas, que son esos que parecen palmeras, pero que en realidad están dentro del grupo de los helechos. Bueno, este jardín botánico empezó siendo un bosque donde fueron ellos tomando pues todo lo que había ahí, el hábitat de animales, de pájaros, y lo hace muy interesante por eso. Aquí vamos a entrar al observatorio de aves, pero pues como están en su hábitat esperamos ver algunos, porque pues como no están enjaulados, pues es difícil verlos, pero vamos a ver algunos. Este se llama Barranquero, porque le gusta estar en los barrancos. Miren qué hermosura. Este es un rodeor que se llama Guatín. Mírenlo. Hay que pasar por este puente colgante. Colibríes se salen en los países de la línea ecuatorial, Colombia, Ecuador y Perú. No existen colibríes ni en Europa, ni en África, ni en Asia, solo en las Américas. Es normal que se mueva esa estructura que es sismo resistente, y si quieren pueden subir. Ok, bueno, desde aquí se puede observar el mariposario. Entonces vamos a subir. Uno piensa que este lugar pues es un jardín, pero tiene unas cosas maravillosas. No es tan conocido, pero le va a quedar muy contento, creo que Marga es lo mismo. Muy contento. Muy contentos. Y la verdad es una parte del que envidió de verdad el pasaje cafetero que se debe conocer. También tiene un museo donde pues van a tener el conocimiento acerca de geología, suelos, como se generó todo esto acerca a partir del océano, que luego conformó por erupciones, se formaron por volcanes, se fueron formando las cordilleras. Y pues tiene esto el museo. Bueno, aquí ya llegamos al mariposario, miren qué hermosura. Está muy bonito el lugar, de verdad. Y ahí también una hermosa casa típica, en que aquí nos miren qué hermosura. Alrededor de todo este verde que nos rodea. Y también tiene un insectario, miren qué hermosura. Están todos aquí disecados. Y aquí, sí, ya podemos ver vivos, mariposa monarca. ¿Y dónde está la mariposa monarca? Las orugas. Ah, están las orugas. Sí, ahí donde están las orugas, tienen la vivienda por la parte de atrás. Y ya entramos al mariposario y aquí podemos observar muchas mariposas hermosas. La monarca también la podemos ver acá. La monarca que es de aquí, de esta zona, de Colombia. La monarca. La monarca. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y les presento a Ulises. Miren esta tortuga tan grandota y mía. Ulises, ¿qué quieren? Y este es un árbol de chontaduro, miren las espinas que tiene, eso no sabía, para bajar los chontaduros se necesita tener una técnica porque si no va a ser dolorosa. Las heliconias también son muchas especies, ¿no? Creo que ya lo había dicho, pero bueno. Hay 100 en Colombia y 230 en el mundo. ¿Aproximadamente. Bueno amigos, hemos terminado básicamente estando aquí y también es el cafetero. Creo que es muy bonito. Creo que es muy bonito, no fue muy conocido, pero creo que ustedes lo van a amar. Sí, nosotros lo amamos, disfrutamos mucho viendo los colibríes, viendo las especies de pájaros, poder tomar fotos, hacer videos, mostrarles a ustedes el lugar tan espectacular, pero pues ustedes pueden venir acá, recuerden. Y no se les olvide, si les gustó el video, regalarnos un like y también suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Y también seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, estamos como Viajemos Mascot, todo pegado. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!